Hola a todos y bienvenidos un día más a la terraza de Gran Vía. Hoy nos acompaña Ana Bánquer, que es la directora de comunicación del certamen Líderes en Servicio. Ana, bienvenido. Hola, buenos días. Mañana, bueno, la hemos rescatado así en unos minutos que tenía porque están preparando la gala, que es mañana en el Wanda Metropolitano a las 8 de la tarde. ¿Y cuántas categorías hay este año? Pues este año vamos a premiar a 20 categorías distintas por su atención al cliente, por su calidad en atención al cliente. Tenemos categorías nuevas, por primera vez pues estrenamos categorías tan diversas como anuncios online, servicios de pago a empresas, neumáticos, etc. La verdad es que la atención al cliente cubre un amplio abanico de sectores. La atención al cliente es el tercer criterio por el que se guían los consumidores a la hora de elegir un producto o un servicio. ¿Es así? De hecho, un 89% de los encuestados o de la población deciden cambiar de empresa o dejar de contratar un producto o un servicio por una mala atención al cliente. Yo creo que todos tenemos experiencias en este aspecto, ¿no? Cuando hemos recibido o cuando buscábamos una solución a una incidencia, a una avería y no hemos recibido la atención que buscábamos, pues lo más sencillo es confiar en otra compañía. Porque al final a todos se nos acaba estropeando algo o hay un servicio que no, pues que tenemos una avería o un problema en la facturación simplemente o necesitamos resolver una duda porque queremos contratar algo más. Y hasta un 90% o más de un 90% de nosotros a lo largo de un año tenemos que recorrer a un servicio de atención al cliente. Sí, exactamente. Los últimos datos nos dicen que el 91,25% de los españoles hemos tenido que contactar con algún servicio de atención al cliente en el último año. Incluso por encima de otros países como Francia donde alcanza casi casi el 80%, ¿no? Estamos muy necesitados de contactar con las empresas. Y seguimos haciéndolo por teléfono, sobre todo por teléfono. Es el medio principal, aunque es cierto que otros canales están creciendo, pero todavía la seguridad y la inmediatez del teléfono nos ayuda mucho. Pero ¿y eso por qué? ¿Somos diferentes a otros países? Pues la verdad es que el parque de teléfonos móviles que hay en España, que es uno de los principales de Europa, ayuda mucho. Y además lo que el consumidor está buscando fundamentalmente es inmediatez. El teléfono es uno de los canales que permiten esa respuesta inmediata, siempre y cuando nos atiendan, claro. Sí, porque de hecho la rapidez es una de las asignaturas pendientes en la atención al cliente. Efectivamente. Como te decía, en Francia tienen estudios muy amplios sobre este aspecto. Y el último dato que nos llegó precisamente ayer es que la media de intentos hasta conseguir que se solucione una consulta es de 2,8. 2,8 veces que intentas contactar con una compañía hasta que por fin resuelven tu duda. Y un dato curioso de los españoles. Al 86% de los españoles nos gusta interactuar a través de redes sociales o aplicaciones con los servicios de atención al cliente, por encima de otros países, muy por encima. Sí, de hecho, mismamente Francia tiene simplemente un 45% de población que le gusta interactuar de esta manera. Viene a ser un poquito por lo mismo, por la inmediatez y por la posibilidad de personalizar el contacto. En las redes sociales conocemos muchísimo de nuestro cliente, incluso también otros canales que estamos empezando a testar en el certamen, como el chat virtual, hacen que se junten estos dos aspectos, la inmediatez y la personalización, los factores claves que busca el consumidor español. Pues muchas gracias Ana, no te robamos más tiempo, que dan el mejor y nosotros seguimos aquí, en la terraza de Gran Vía. Muchas gracias.